Bueno, en este vídeo vamos a ver cómo descargar archivos por FTP. Es decir, vamos a conectarnos a un servidor, al que previamente ya nos hemos conectado, y vamos a descargarnos un par de carpetas, para ver el ejemplo. Entonces lo primero que vamos a hacer es conectarnos usando la función de recordar de filecilla. Si nunca te has conectado al servidor FTP del que vas a descargar datos, evidentemente tienes que rellenar estos datos. Y vamos a ir a una carpeta que queramos descargar, por ejemplo, pues nos vamos a descargar esta carpeta. En este caso hay dos formas de hacerlo. Una es arrastrando, en este caso a mí me da error, esto puede pasar en sistemas operativos Windows 10 y por ahí, donde los permisos no están ajustados de una manera muy permisiva. Y otra, la que siempre funciona, es pues arrastrando directamente aquí. En este caso, pues como ves, se pone a descargar directamente. En este caso, pues yo he cancelado, pero se pone a descargar directamente sin ningún tipo de problema. Es decir, si queremos bajar, por ejemplo, nuestra carpeta, arrastramos a donde queremos. Aquí se me ha ido un poquito la pinza. Por ejemplo, vamos a descargar, descargar aquí. Se encolan todos los archivos de la carpeta y se descargan. Y al acabar, tenemos aquí la carpeta con todos los archivos, al igual que en el servidor de hosting. Y así se descargan los archivos por FTP. Como ves, es un proceso muy simple y muy fácil. Y así se descargan los archivos de la carpeta y se descargan los archivos.